Es un acuerdo histórico con las tres administraciones en la cual lo que se va a hacer es poner en valor esta zona tan importante de Toledo, esta zona de Vega Baja. Vamos a redactar el proyecto, un proyecto que ya tenemos por supuesto en mente y se va a redactar este proyecto, como te decía, sobre todo para coexionar la ciudad, coexionar los diferentes barrios y que sea una zona de disfrute, con paseos entre medias para poder ver, para poder conocer sobre todo la historia de nuestra ciudad y por supuesto que sea una zona de recreo y una zona, como te decía, que vamos a poner en valor con una vista panorámica muy buena de la ciudad de Toledo y que sea una zona que se pueda vivir y que sepa disfrutar en ella.